Las hermanas Marjorie Yaoska y Andrea Alejandra Zaballos, originarias de la ciudad de Dirián Bacarazo, resultaron lesionadas tras ser catapultadas por la conductora de una camioneta doble cabina color roja, placa número M163952. Las jóvenes viajaban a bordo de una motocicleta, scooter color blanca, sin placa y sin cascos de protección. Según Luis Roberto Dávila, primo de las lesionadas, las jovencitas viajaban en la misma moto, pero contra la vía. Ervin Gaitán, jefe de servicio de la Cruz Roja filial Carazo, dijo que Marjorie Yaoska Zaballos presentaba un trauma en su rostro y debido al golpe que tenía en la cabeza, su condición era reservada, por lo que fue trasladada al hospital del maestro de esa ciudad. Chau! Chau!